Hola, bienvenidos a los diálogos de IT Reseller. Nos encontramos hoy en el Summit 2022 de MCR Pro en el marco de las bodegas Arzuaga con Pedro Quiroga, CEO de MCR. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. En primer lugar me gustaría, si te parece que nos contaras qué objetivos os hay marcado con esta segunda edición del MCR Pro. Bueno, en un principio, lógicamente, esta división lleva aproximadamente cuatro años de vida, entonces hemos sido capaces de reunir la tecnología con los mejores fabricantes del mercado español y entendemos que por lo menos una vez cada dos años, el año pasado no se hizo por el tema de sobra conocido, creemos que es importantísimo el poder aglutinar a todos los fabricantes y ser capaces ellos de explicar a todos los distribuidores las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, las nuevas novedades del mercado para que de alguna manera esos distribuidores sean capaces de implementar hacia el usuario final. Es el objetivo. Es cierto que hemos avanzado muy rápidamente en estos cuatro años y se puede decir que MCR tiene una solución global en todas las partes del negocio de AV para darse las soluciones a los distribuidores. Habladas de los fabricantes, creo que tenéis 20 fabricantes como sponsors del evento, una acogida entre ellos muy importante para el evento, ¿verdad? Sí, es verdad que MCR saben que efectivamente este tipo de eventos es fundamental para el desarrollo tanto de las marcas como la presentación de los nuevos productos, porque aglutinamos además, se puede decir que al 100% de los mayores distribuidores integradores de este sector. Entonces ellos saben que efectivamente MCR siempre trabaja de una forma muy profesional y que evidentemente es importantísimo que estén con nosotros y apoyándonos porque luego en el día a día ese trabajo al final es fundamental. Hablabas del canal. ¿Cuántos clientes vuestros más o menos están aquí hoy en el evento y qué perfil tiene este tipo de canal? Bueno, nos gustaría que hubieran venido alguno más, pero por el espacio realmente hemos sido capaces de aproximadamente invitar a unos 100 distribuidores. Prácticamente han venido todos los que se le han invitado, puede haber alguna excepción o algún tema personal y demás, pero prácticamente están los mejores distribuidores del mercado español, están aquí presentes, junto con los mejores fabricantes. Entonces, es verdad que al elegir unos sitios tan icónicos, por ejemplo, como la Ribera del Duero, pues nos encontramos que efectivamente hay limitaciones muchas veces, a lo mejor de plazas de hotel o a lo mejor a nivel de espacio y demás. Pero bueno, considero que está correcto, no puedes hacer un evento tampoco muchísimo más grande porque luego a nivel organizativo y demás muchas veces es complicado. Pero bueno, este año yo creo que está correcto y el número es espectacular y la verdad que el poder de convocatoria que tiene MCR en este sector, la verdad que es bastante importante y algunas veces hasta impresionante. Y es un perfil de canales con experiencia en el mundo TI y en el mundo AV, ¿no? O sea, es un poco lo que diferencia también este tipo de evento. Bueno, realmente prácticamente todo el negocio está basado en el mundo AV. Es verdad que siempre hay una parte de ese tipo de clientes, integrador, que también tiene una parte IT en la cual nosotros complementamos con el resto de divisiones de MCR, del grupo MCR. Y también este año hemos tenido la novedad de incorporar una parte de seguridad electrónica del mundo CCTV para dar a conocer también a estos integradores de AV que esas soluciones encajan dentro del perfil de sus clientes para poder incorporar esas novedades y darle unas soluciones también tecnológicas aparte de lo que normalmente están acostumbrados, que solo en la parte de audiovisual. Muy bien. Pedro, por último, cuéntanos cuáles son los principales mensajes que les estáis lanzando a los canales hoy en el Sámito 2022. Bueno, pues por decirlo de alguna manera, históricamente en MCRNIT siempre hemos, que cumplimos, antes de leer, cumplimos 22 años, siempre hemos sido un mayorista que hemos estado muy cerca de las marcas, somos muy prescriptivos y somos capaces de hacer una selección de las mejores marcas del mercado, las que se adaptan. Creemos que somos capaces de todas las marcas que trabajen con nosotros porque están preparadas para trabajar con el mercado y poderle transmitir esa información luego a esos distribuidores. Esos distribuidores saben que la selección de las marcas que elige MCR pues son unas claves de éxito. Bueno, luego es verdad que a lo mejor no todas las marcas trabajan con MCR, pero son las mejores y somos capaces de darle esa solución global, como he comentado antes, para que el distribuidor se sienta arropado y seguro sobre todo porque es un mundo muy tecnológico que es verdad que tiene que tener una prescripción, una seguridad y que esos fabricantes de alguna manera puedan responder porque claro, son grandes proyectos en grandes corporaciones o grandes compañías o incluso en la administración pública que hace que sea fundamental esa seguridad y esa tecnología que esté preparada para instalarse en esos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y gracias por supuesto a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT Reseller.